Estamos con Matías Funes, contame la expectativa de estar en la provincia de Entre Ríos, primera vez que el TC Maura sale de la provincia de Buenos Aires. Sí, buenos días, sí, la verdad que sí, la primera carrera fue del circuito de La Plata, así que muy contento, la verdad un trazado muy lindo, así que bueno, afrontando el fin de semana con muchas expectativas, el auto funciona muy bien, así que la idea es sumar la mayor cantidad de puntos para ya ir asentando de firme en lo que van a ser los play-offs. ¿Cómo encontraste el circuito? Un trazado diferente a los que están acostumbrados ustedes, pilotos del TC Maura. Sí, la verdad que el circuito es muy lindo, circuito muy rápido, peligroso a la hora que te vas afuera y hay mucha tierra y bueno, ya se complica la hora del rescate y todo y se pierde mucho tiempo, pero en general el circuito es muy lindo, es lindo disfrutar a la hora de manejar, es rápido, así que va a ser entretenido, creo que se van a dar lindas carreras, así que bueno, con muchas expectativas. Bueno, me imagino que tendrás que agradecer a muchos sponsors que hacen posible que vos y tu equipo estén presentes también hoy aquí. Sí, la verdad que sí, agradecerles a Río Uruguay Seguro, a Quad Fish, a Fisherman, a Grupo Mérito, a Abarcar Inversiones, por la mano que me dan, agradecerles a todo el equipo también de Esteban Trota, que la verdad me brinda un auto espectacular, así que bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Concepción del Uruguay, y bueno, que se acerquen al circuito a disfrutar.